Y a principios de marzo pasado, un fuerte ventarrón destruyó el techo de dos aulas de la Escuela Centroamérica del Parcelamiento La Alameda, cabecera departamental de Chimaltenango, y hasta la fecha no ha sido reparado. Lo que preocupa a padres de familia y docentes es la falta de atención de las autoridades, pese a que han realizado diversas gestiones. Por su parte, el subdirector de la jornada, Vespertina, explicó que han realizado los trámites necesarios desde que se suscitó el problema ante la dirección departamental y hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.